¿Cómo están, Pablo? Saludos, con mucho gusto. Estamos sobrevolando lo que es la Plaza México. También nos vemos desde aquí, por supuesto, desde la perspectiva de Águila 1, en esta iglesia, el Ojo de Agua, el hogar donde se fundó la ciudad de San Silvio. Pablo, comentarte que esta Plaza México se encuentra llena de gente. Estamos en la iglesia que quiera subir a este festejo, a este gran festejo, el 431 aniversario de la Fundación de la Universidad de San Silvio. Que se venga para acá, porque aquí, en la Plaza México, tenemos fiesta, tenemos fiesta por este aniversario más de la ciudad de San Silvio. Compañeros, volvemos con ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Deja hablar. Compañeros, José Rubén Azoto. Se saludamos desde este punto, desde lo que es la encanada prácticamente de la iglesia del Ojo de Agua. Estamos, José Rubén Azoto, con el padre Jorge Luis de Río, que intercute a José Rubén Azoto. Gracias, Pablo. En este momento vemos estas imágenes hermosas de Águila 1, que nos está enviando nuestro montañero Alejandro Martínez, en los que podemos observar, es importante el número de gente, en este momento se está enviando la canción que se conoce, se te conoce, para salir a nivel mundial. Y también, interpretada de manera majestuosa, en su pueblo. Pero más, una vez esta bonita, le pregunto al padre Jorge Luis de Río, que se siente vivir en este Ojo de Agua, que es el barrio más de sanático y conocido a nivel mundial, cuando se habla de la capital de Incaíza. Bueno, mira, precisamente era dicho desde el día, la vez pasada, que para mí, los que están viviendo, era aquí, en el barrio de Ojo de Agua, en el barrio de Saltillo, ahora, más allá. Gracias por ver el video.